Bueno chicos, ya, buenas noches chicos. Bueno, hoy vamos a dar pase a la primera clase de práctica del curso de climatología en la cual un compañero, Ricardo Pazuni, no sé si lo conocerán pero bueno, es el presidente del Centro Federado de Ciencias, el que va a apoyarme en la parte práctica. Así que bueno, le voy a dar el pase para que él pueda continuar. De todas formas yo voy a estar acá así apoyándolo. Sí, Pazuni. Hola chicos, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero, ahorita voy a comenzar a compartir pantalla. Un momento. A ver. Ya. Ah, primero les voy a pasar, lo que vamos a trabajar hoy día va a ser todas las fórmulas que son vales de radiación. ¿Se ve bien mi pantalla? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, Pazuni. Ya, les voy a pasar primero las fórmulas, que voy a copiarlas primero de lo que estamos viendo también en el método general. La fórmula de radiación solar en el tope de la atmósfera se define por toda esta ecuación de acá, que va a votar en unidades de la uniformidad. Bien. Ustedes ya la han visto, y ya saben, en 1440, entre pi por la constante solar, por la distancia promedio, por coseno de latitud, por coseno de la declinación, por seno del ángulo horario de la celida del sol, menos el ángulo horario de la celida del sol, por coseno. Esa fórmula ya la conocen. Todo está basado en estas otras variables, los cuales le voy a pasar primero al chat. A ver. Le voy a pasar ahorita mismo todas esas fórmulas que vamos a hacer el de hoy, ¿ok? Denme un momento. Acá está. Las fórmulas de aquí, les voy a pasar el chat, para que la tengan en la mano. Las fórmulas de aquí. Y la fórmula general. Muy bien, vamos a trabajar primero con la fórmula, para hallar todo esto, vamos a trabajar primero. Ya, tenemos 1440 ya, es un valor constante, pi es constante, constante solar es constante. A ver, redundancia. Lo que tenemos que hallar para este momento son, primero, tres cosas. La distancia promedio, la declinación solar y el ángulo horario de la celida del sol. ¿Ok? ¿Por qué la latitud ya la tenemos? Ahora sí voy a cerrar WhatsApp. Ya. ¿Por qué la latitud ya tenemos? Dependiendo de con qué latitud vamos a querer trabajar, vamos a hacer todas las operaciones. Pero, primero, hay que hallar la distancia, la distancia promedio de la celida del sol. Y también lo que es la declinación y el ángulo horario de la celida del sol. Primero, para hallar, vamos a pasar hallando la distancia promedio de tierra-sol. ¿Ok? Es justamente la de acá. Esa fórmula que ustedes ya la tienen en el chat de WhatsApp. ¿Ok? Para comenzar, les voy a explicar dónde vamos a trabajar. Vamos a trabajar en este entorno estadero. Ya primero, ¿todos tienen abierto lo que es el spider? ¿O hay alguien que no haya podido? Bueno, primero, todos, primero, inicialmente, todos tenemos que estar acá. Ya. Recién es acá. Les voy a dar primero las instrucciones de lo que vamos a tener que hacer el día de hoy. Primero, les voy a explicar cuáles son las partes. Esta parte de aquí es como su blog de notas. Es el blog de notas donde ustedes van a escribir todo lo que van a necesitar. Voy a explicar, básicamente, por un poquito, que es cada una de estas partes. Esto es la terminal. Acá, primero, en la parte de acá que va a ser como su blog de notas, ustedes van a escribir todos los comandos, todas las instrucciones que ustedes van a querer digitar y van a querer hacer para programar. Es como su blog de notas. Acá van a escribir todo. Todos sus comandos, todos los que voy a ir a hacer hoy día, todo lo van a escribir acá. Una vez que ya lo tengan aquí escrito y quieran que la computadora lo lea, van a correrlo y va a aparecer en la parte de acá, que es la terminal. Esa es la parte del editor y la terminal. En la terminal se va a leer, se va a traducir lo que saca el código. El editor y la terminal. Muy bien. Lo que vamos a hacer como primer paso es que ustedes van a darle clic a este botón de acá que dice nuevo archivo. Van a crear un nuevo archivo como este. Y acá es donde quiero que primero todos inician. Donde este tiene un nuevo archivo y quiero que me digan que si ya todos comenzaron con esta parte. Y de aquí vamos a partir. Vamos a trabajar bien lentamente. Como va a ser la primera vez que van a dar programación, voy a mostrar una de lento para que todos entiendan. Ok. Pero como primer paso quiero que entren acá, den nuevo archivo, control N y estén un entrenado totalmente vacío. ¿Hay alguien más que hoy le esté faltando? ¿O todos ya están aquí? Blanc, a ver, por favor, escriban. Si todos ya están en la parte de acá, que están acá en el editor, ya tienen a ver. Sí, chicos, confían en el chat para poder avanzar de manera más rápida. Ah, por si acaso, no estoy abriendo acá el Google Meet, pero tengo el Google Meet al yo tenía mi celular, así que puedo leer todos los mensajes. Perfecto. Es indirritante y me hace ya, pero también es el celular que tiene 6 mensajes. Sí, chicos, no sé si han entrado todos, pero ¿se acuerdan también que la semana pasada, bueno, yo les hice entrar desde el anaconda? Es de la misma forma, así que normal. Ya, estamos listos. Bien, lo que vamos a hacer primero es guardar el archivo. Damos acá clic, archivo, guardar como, y escogemos una carpeta. A ver, vamos a ver. Creamos primero una nueva carpeta en ese escritorio, o donde ustedes quieran. Ok. Estimatología. Mauta. Entramos y guardamos el archivo. ¿Cómo vuelves? No sé. Radiación 1. Ok. Y le damos clic a guardar. Ya. Si ustedes van a poder ver en la parte de la línea de acá, le va a salir la edición de su archivo y acá va a estar su nombre. Ok. Lo que vamos a comenzar uno por uno es a trabajar la primera fórmula. Que la tenemos aquí. Vamos a trabajar primero con la fórmula de distancia promedio tierra-sol. Ok. El d promedio entre d al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula? Primero. Para lo que es Python, para este tipo de cosas, va a ser bien fácil. Nosotros podemos... Cualquier operación que nosotros hagamos, nosotros tenemos que darle los nombres. Por ejemplo. Si yo pongo A igual a 3. B igual a 5. Yo le doy acá clic. Ah, ya. Primero, algo importante. Antes, cuando vamos a escribir, para grabar lo que hacemos, ponemos control F. O si no, le damos clic aquí. Donde dice guardar archivo. Le damos clic a lo que es guardar archivo. Control F. Y luego, presionamos este botón verde de acá. Que dice ejecutar archivo. O presionamos F5. Ya. Acá va a salir que ya se corrió el archivo como tal. Y en qué es lo que hemos dicho. Solamente hemos creado dos reales. Que se llama una que es A igual a 3. Y B igual a 5. Si queremos ver. Nosotros hacer alguna operación. Podemos ponernos C. C es igual a A más B. Y si queremos que acá. En la terminal 2 muestre el resultado. Vamos a usar esta función que se llama print. Y entre paréntesis. Ponemos que es lo que nosotros queramos que nos damos. Print. En inglés significa imprimir. ¿Ok? Miren. Esta función. Muy importante que vamos a usar varias veces. Que nos permite ver qué cosa hay dentro de una variable. Por eso hemos puesto A igual a 3. Y igual a 5. C igual a A más B. Y luego hemos puesto print C. No hemos hecho todavía nada del otro muñeco. Damos primero. Guardar el archivo. Control F. Y F5. Para que ejecute el archivo. Mira. Si se dan cuenta en la parte de acá. Ya salió un resultado. Que es 8. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer. Es ejecutar la primera parte del código de lo que vamos a hacer. Esta fórmula de acá. Vamos a crear un Aurelie que tenga ese nombre. Vamos a llamarle. No sé. D-prom. De distancia promedio. ¿Ok? Vamos con DP. Distancia promedio. ¿Es igual a qué? A 1.0334 menos. 0.067 por N1 entre 183. Bien. Si intentamos correr esto. Nos va a botar un error. Acá mismo lo podemos ver. Venga. De izquierda sale un simbolito que dice. De error. Dice. Un definite name. N1. Ya. Dice que no está definido lo que es N1. ¿Ok? Así que tenemos que definir inicialmente qué es el N1. El N1 acá dice que es. Números del día considerando el 0 el 3 de enero. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ahorrar esta parte acá. Que no necesitamos ahorita mismo. Y vamos a crear otra función. Antes de llegar a esta parte. Que necesitamos algo anterior. Ayer en el 1. Y vamos a ejecutar. Ahí hay algo llamado librería. En Python. Las librerías contienen funciones. Las cuales nosotros podemos llamar. Por ejemplo. Una función que nos recule la tangente. Coseno. Nos haga una suma. Entre otros. Nosotros podemos sacar lo que es la librería. Una librería. Que traza algún número. Se llama NumPy. Para llamar a esa librería. Que vamos a usar. Vamos a hacer esto. Import NumPy. Import NumPy. Import NumPy. Pues vamos a importar la librería. Que es NumPy. De NumPy. Lo que hace esta librería es. Producto de lo que relaciona a operaciones matemáticas. Esta librería es lo que vamos a hacer en las funciones. Por ejemplo. Si tuviéramos un estante de libros. Estamos yendo al estante de libros. Y acá vamos a escribir un libro específico. Que tenga cierta orden. Cierta función. Ya. Y cada vez que vayamos a ir a este estante de libros. Tenemos que estar escribiendo NumPy. NumPy. Pero para hacerlo de manera más corta. Le ponemos. No sé. Un. Unas filas. O si no. Un nick. Algo para cortar el nombre. Ponemos importar NumPy. As. As. Significa como. Estamos diciendo. Estamos importando esta librería. En vez del nombre completo. Todo NumPy. Le estamos importando con las letras NP. Para que sea mucho más rápido de llamarlo. Pero ahora. ¿Cómo se llama esta función? Hay en este cuenta de algo. Acá hay un símbolo de admiración. Que es distinto a este símbolo. ¿De verdad? Este símbolo de admiración dice. NumPy es NP. Ha sido importado. Pero no ha sido usado. Este símbolo acá nomás nos está diciendo que. Estamos llamando la librería de NumPy. Pero todavía no la hemos usado. Solamente nos está diciendo esto. En cambio este símbolo acá. Si nos dice que no existe N1. Son dos cosas muy distintas. En el cual. No todos los simbolitos son cosas malas. Acá solamente nos está avisando. De que lo hemos. Vemos cómo se llama. Llamado esta librería. Pero todavía no usamos. Vamos a crear un intervalo de números. No sé. Un intervalo de números que se llame N. Hay que hacer un intervalo que tenga de todos los días del año. Desde el día cero hasta el 365. ¿Ok? Hay una función de NumPy que se llama así. Si queremos llamar a la librería. Ya no ponemos una completa de NumPy. Si no ponemos NP. Porque estamos creando una nueva variable N. Que va a ser igual a NP. Si estamos llamando a NumPy. Punto. Luego de escribir punto. Nosotros vamos a comenzar a extraer. Por así decirlo. Un libro específico de lo que es NumPy. Es decir. Una función específica. Vamos a extraer la que se llama. Arrange. Arrange. Esta función. Arrange. Si la leemos como tal. Si la leemos como tal. Como dice en inglés. Es Arrange. Un rango. La función Arrange. Sirve para crear un intervalo de valores. Si queremos que. Vamos a crear desde el día cero. Hasta el. Perdón. Desde el día uno. Hasta el día 365. Para tener los 365 días del año. Ok. Así que dentro del paréntesis. Podemos. Acorda que primero hemos puesto. Hemos creado una variable. Para todos los días del año. Estamos llamando a la librería. Que tiene funciones numéricas. Y estamos llamando exactamente. A la función. Arrange. Un rango. Y entre paréntesis. Podemos poner los valores. Primero. Queremos desde el día uno. Hasta el día 365. Que están los días del año. Esto es el otro ciclo. Una variable que va a tener. Los valores de 1, 2, 3, 4, 5. Para crear lo que son los días del año. Ya. Algo importante de cuenta en Python. Cuando nosotros ponemos. Un intervalo de valores como aquí. Este. Este simbolito de acá. Es para definir un intervalo. Siempre que ponemos un intervalo de valores. Python va a ser eso. Vamos a acordarnos algo de matemáticas. Vamos. Tanto, tanto, tanto. Ya. Si nosotros ponemos un intervalo. No sé. Perdón por mi impulso. A. A. B. En Python. Python no va a leer de esta manera. Perdón. A lo mejor voy a ir con esto. ¿Se acuerdan de estos símbolos de matemática básica los que ha visto el colegio? Mayor que A, menor que B. Digo, perdón. Mayor igual a A, menor que B. Si yo no sé. Si yo dijera que sea. 3. A 10. Tomaría valores de 3. 4. 5. Papá. 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 Hasta menor a 10. 9. Esta parte es importante para entender en intervalos de Python. Que siempre toma desde el primer valor hasta uno antes del último valor. Miren. Acá yo puse un intervalo que era de 1 hasta 365. Y con esa lógica. Con esa lógica. Lo que tenemos que hacer. Es que si queremos 365 días. Acá tenemos que poner 366. Y. Perdón. Acá también me he equivocado. Es como. Perdón. Acá me equivoqué. No era dos puntos. Si no era como. En este punto. Arrange. Del 1 hasta el 366. Se va a crear. Un intervalo de número. Que vaya desde el 1 hasta el 366. Ya. Vamos a. Borrar esto un momento. Y vamos a ver que nos vota de eso. Si ya tenemos nuestra función. Como tal creada. Y queremos ver. Que valores tiene. Ponemos print. N. Es decir. Que nos imprima. Que es lo que hemos obtenido aquí. Ya. Control S. F5. Ya. Miremos acá en la terminal. Se dan cuenta que lo que nos está votando son todos los valores. 1, 2, 3. Hasta 365. Ven. Se dan cuenta que no nos va a 366. Sino a 365. Eso es lo que hemos hecho en esta. Con esta función. Hasta aquí hay alguna duda. ¿Algo todo buchi, todo bien? O hay alguna duda. Algo que me haya pasado. Que no se haya entendido bien. ¿Estamos bien? Ok. Continúa. Bien. ¿Qué es lo que queremos hacer primero de esto? Tener una función n. La cual tenga los días del año. Ah. Se me está pasando algo importante. Si ustedes quieren acordarse para después. ¿Qué hace cada una de estas líneas de su código? Hay algo llamado comentarios. Los comentarios son. Perdón. Los comentarios son líneas de texto. Las cuales. Al correr tu código. No van a ser leídas. Mejor dicho. Es como si tú pusieras algo. Que no va a ser leído. Al momento de correr el código. ¿Cuál es lo importante de esto que se llama comentarios? Es que en tu mismo código. Tú puedas dejar algún registro de algo que haces. Por ejemplo. ¿Cómo se pone un comentario? Importante. Michi. Con el símbolo Michi. Tú puedes poner un comentario. ¿Y para qué? Y se preguntará. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Para qué es un comentario Michi? Por ejemplo. Yo puedo poner arriba de lo que es import NumPy. Yo puedo poner NumPy que es para operaciones matemáticas. Y yo puedo poner esta línea solamente para acordarme que hacía lo que era NumPy. Solamente para acordarme. Es muy útil para eso. Cuando estás comenzando a programar. Lo más importante que tienes que hacer. Es llenar de comentarios todo tu código. Para saber qué sirve con esta línea. Miren. Algo también importante es que puedes poner un comentario al inicio de cada línea. O acabando la línea de tu código. Por ejemplo. Yo puedo poner esto. NumPy es para operaciones matemáticas. Lo importante de usar un comentario es que no va a ser leído lo que esté justo después del Michi. ¿Se dan cuenta que aparte tiene otro color? Todo lo que esté después del Michi no va a ser leído. Y solamente es algo para que tú tomes tus apuntes como tus post-its que tú pones en tu cuaderno de la universidad y tus apuntes. Lo mismo son esos comentarios. Son como un post-it que tú pones para acordarte de algo. Es muy importante que conforme estemos haciendo los códigos. Se acuerden de poner comentarios para que se acuerden. ¿Para qué estoy haciendo esas cosas? Y acuérdense. Pueden poner un comentario en una línea nueva. O pueden ponerlo acabando la línea de código. Ya, muy bien. A mí me gusta siempre ponerlo en otra línea. Ahora vamos a poner también un comentario de qué es N. N son los días del año. Y ya hemos puesto print N para ver qué es N. Pero ¿qué es lo que tenemos que hallar? Primero tenemos que obtener N1. N1 es 0 para el 3 de enero. Es decir, que el 4 de enero es 1. El primero de enero es... ¿Cuánto sería? A ver ya. Si dicen que N1, 0 es el 3 de enero. Bajo esa misma lógica, 1 sería el 4 de enero. El día primero de enero, ¿qué número sería para N1? A ver, pónganle en el chat. Tomando esa lógica. ¿Qué valor esto tomaría? El día número primero de enero, ¿qué número sería? Sí, exactamente. Menos 2. La diferencia entre los días del año y N1 es que simplemente le restamos menos 2. N1 es igual a N menos 2. Ahora vamos a poner de nuevo en lo que es print. Vamos a cambiar y vamos a poner N1 para ver qué nos votó. Miren. A ver. Ya. Perdón, perdón, perdón. Acuérdense que... Ah, el 3 de enero es el día 0. Es decir, que el día 1 sería el 4 de enero. Ya. El día 1 sería el 4 de enero. Es decir, que acá tiene que ser menos 3. Porque, miren, vamos a poner de nuevo. Menos 2, menos 1 y 0. Porque, miren. Primero de enero, 2 de enero. 3 de enero. Acá recién está tomando el día 0. Acá tendría que ser menos 3. Porque este es día 0 y no día 1. Así para tenerla en cuenta. Porque, miren, déjense cuenta de algo. Para el día normal, el 3 de enero era... Para N es 3. Y para N1 es 0. Así que, ¿cuánto sería la resta? Menos 3. Y por eso, lo que está bien es que funcionaron que el día 1 de enero sería menos 1. Pero para hacer la conversión de N a N menos 1, tenemos que restar 3 días. Porque, miren, 0, 3. 0, 3. Restamos 3 días. Ya. Ahora, muy bien. Con esto, ya podemos seguir nuestra primera formulita. La distancia promedio. Borramos el fin que no necesitamos ahora. Y ponemos, no sé. Vamos a ponerle de nombre de promedio. Ponemos acá como comentario. Distancia promedio al cuadrado. Entonces, pongamos la distancia promedio al cuadrado. La realidad es el cociente de la distancia. Pero ya. DT es igual a... Copiamos esta fórmula de acá. 1.0334 menos 0.067 por N1 entre 183. Ahora vamos a poner INDP para ver qué hemos hecho. Y corramos. Acá son todos los valores de este cociente a lo largo del año. ¿Ok? En realidad es el cuadrado de la distancia promedio. Cuadrado del cociente. Y algunos de ustedes que saben, cuadrado del cociente. Es la distancia promedio. Ah, yo lo puse. Cuadrado del cociente a la distancia promedio. Ya. Ya tenemos este valor. Y se dan cuenta que entre qué valores va. Entre 0.9 a 1.1 aproximadamente. O sea, no, por ahí. Por eso, entre esos valores se está formando. Entre 1.01. Ya. Lo que vamos a hacer ahora va a ser graficar esto. Y ahora se preguntarán, ¿cómo haremos para graficar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esta función. Hemos usado la librería NumPy para hacer lo que son operaciones matemáticas. Vamos a usar ahora la librería MatplotLive. 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 Esta librería MatplotLive. Mat de matemática. Plot. Plot en inglés es dibujar. Y list de librería. Vamos a usar la extensión que se llama Pyplot. No voy a entrar en todo el día de qué significa Pyplot. Pero esta es la librería para hacer gráficos. Vamos a llamarla ASPILT. Vamos a usar la fila PLT para llamar esta librería. ¿Ok? InformatplotLive. Pyplot ASPILT. Esta librería nos sirve para graficar. Y vamos a usar una función bien simple. Borramos el print. Que se llama PyplT. Plot. Plot es dibujar. Y en paréntesis ponemos... Dense cuenta que ponen acá. X, Y. Tenemos que poner... Nosotros ahorita queremos ver cómo va variando la distancia promedio a lo largo del año. Ya. Muy bien. Si queremos ver cómo va variando la distancia promedio a lo largo del año, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Poner la variable X. Si queremos que en el eje X vayan los días, ponemos N. Y si queremos que la distancia promedio vaya en el eje Y, ponemos DT. Guardamos. Y corremos. Vamos a ver qué nos sale. Bien. Esa es una gráfica de la distancia promedio. Aunque me estoy dando cuenta que acá hay algo importante que cambiar. Ya. Esta es la fórmula de distancia promedio. Creo que vamos a usar mejor esta fórmula de... ¿Dónde está...? Hay otra fórmula un poco más exacta, porque creo que no me está convenciendo muy bien esa fórmula. Y vamos a buscarla aquí un momento. No, no, sí es la misma. Ya. Con eso hemos graficado cómo va abriendo la distancia promedio a lo largo del año. ¿Ok? Aunque sigue dándome cierta curiosidad, que creo que no está del todo tan bien, pero acá también está contrasando la misma fórmula. Ya. No hay que hacernos bolas. Y continuamos. Ya tenemos cuánto vale la distancia promedio para cada uno de los días del año. ¿Ok? Es lo siguiente que tenemos que hacer. Vamos a calcular la declinación. ¿Y cómo calculamos la declinación? Con esta fórmula de aquí. ¿Ok? La declinación la calculamos con esta fórmula. Declinación es igual a la menos de 3.45, que es el valor máximo que puede tomar la declinación por el coseno, de 360 entre 3.45, por ND. Y vamos a ver qué era ND. ND, números de días contabilizados desde el 22 de diciembre. Desde el 22 de diciembre. ¿Ya? Ahora comience. Primero tenemos que hacerla en la función de declinación. Vamos a llamarla DECA. Es igual a menos 23.45 por el coseno. Acá decía coseno, ¿verdad? Ya. Esta función coseno, si pongo de frente cos, no sé, cos de cualquier cosa, me va a salir acá de acá. No está definido lo que es coseno. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es llamar a la función coseno. Bien. Y ahora quiero que reposemos un poco. ¿Cuál de estas dos librerías era la que tenía las funciones matemáticas? NumPy o MapLotLight. ¿Cuál de las dos era la que tenía las funciones matemáticas? NumPy. Tenemos dos formas de llamar a lo que es coseno. Una es poner np.cos. np.cos. Yo estoy llamando a la función coseno. Y de qué? De 360. Entre 365. Y todo esto por np.co. Y todo esto por np.co. Y todo esto por np.co. ¿Qué nos va a decir? Hay un error. Que nos falta definir que es np.co. Así que al más arriba ponemos np.co. Es igual. Si el 22 de diciembre lo toma como... El día 22 de diciembre toma como el día cero. Vamos a hacer eso. 22 de diciembre es el día cero. El 23 de diciembre es el día 1, 24, 2, 25, 3, 26, 7, 24. El 22 de diciembre es cero. Entonces, el 23 de diciembre es 1, el 24, 2, el 25, 3, el 26, 4, el 27, 5, el 27, 5, el 28, 6, el 29, 30. Perdón, el 29, 7. Perdón, me estoy confundiendo. El 29, 7. El 30, 8. El 30 va a ser el número 8. El 31, el número 9. Y el 1 de enero va a ser el día 10. Es decir, que para convertir a dn a dn, d, tenemos que poner n más 10. ¿Ok? Haga la misma lógica. Si, por ejemplo, el 22 de diciembre era cero, 23, 1, 24, 2, 25, 3, 26, 4, 27, 5, 28, 6, 29, 7, 30, 8, 31, 9. Primero de enero es más 10 días. Es decir, que tenemos que sumarle a los 10 del año que iba a dar, desde el 1 al 25, tenemos que sumarle 10. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Entonces, ya está la función de declinación lista. Vamos a ejecutar print, declinación, para ver qué es lo que nos votó. Control S, siempre, siempre graben antes de correr, por si las dudas. Y nos votó estos valores. Ya. Ahora, primero, para que entiendan, los valores de aquí, cuando dice e más cero, es 10 a la cero. Si dice e más uno, es por 10 a la uno. Es decir, 3.41 por 10 a la cero, es decir, por 1. Menos 1, menos 1.7 por e a la... Ese es el e de uno, lo toma como si fuera lo que es, por decir, perdón. Lo toma esos días como si fuera el e más uno, lo toma como 10. Y el e más uno lo toma como cero. ¿Ok? Ah, pero me ha faltado algo importante. Casi se me olvida, casi se me olvida. Este 300, este ángulo de acá que estamos viendo, de esta fórmula, se me ha olvidado algo importante. De esta fórmula de acá, estamos trabajando en una calculadora normal, este está en hexaquesimales. Pero Python trabaja en radiales. Acuérdense, Python siempre trabaja en radiales. Si este ángulo de acá está en hexaquesimales, ¿qué tenemos que hacerlo para convertirlo en radiales? Si este ángulo está en hexaquesimales, ¿qué tenemos que hacerlo para convertirlo en radiales? ¿Por qué tenemos que multiplicarlo? Sí. Por pi entre 180. Y vamos a ver si va a pasar algo. No estoy definiendo qué es pi. Entonces, ¿de dónde vamos a llamar a pi? ¿De qué librería? ¿De qué librería llamaríamos a pi para que se aparezca? Para que se exista. Si dice que pi no existe, ¿de qué librería tendríamos que sacar lo que es algo matemático para que aparezca? ¿De NumPy? Perfecto. ¿Y NumPy cómo le estamos llamando? NP. Ponemos NP.pi. Y miren, ya no sale error. Ahora sí, como esto ya está en radiales, ya esto puede seguir el coseno. Y vamos a ver. Ahora sí. Ya. Dense cuenta ahora cómo se está moviendo el ángulo. Menos 23.03, 22.95, 22.86. ¿Se acuerdan que la declinación solar va variando de menos 23.45 a 23.45 al largo del año? Acá creo que tengo una gráfica. Ustedes ya la han visto. A ver. ¿Dónde está? Ustedes saben que la declinación solar, que el movimiento aparente del sol y la declinación solar toma esta forma que no va desde menos... Desde los solsticios va cambiando de 23.45, 23.45. Menos 23.45 abajo, 23.45 arriba. Y así va quedando de arriba a abajo a arriba a abajo a lo largo del año. ¿Ya? Ahora vamos a graficar esta función. Como ya tenemos los valores, vamos a graficar. Borramos esto. Esto. Y ponemos plp.plot. Acuérdense. X los días del año. N. Coma. La declinación. T. Ah, plp.plot. Plp.plot. Y borramos el plp anterior que estamos usando en su momento. Y corremos. Control F. F5. Vamos a cerrar la gráfica anterior. Me olvidé cerrar la gráfica anterior. Ah, algo importante. Sus gráficas le van a salir acá, en lo que es la terminal. Sino que yo lo he configurado para que me aparezca acá. En la otra pestaña. Ya. Muy bien. Van a darte cuenta que su gráfica se está moviendo a un 3.45 a un 3.45. Así. Pa, 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 pa. Todo lo que es los días del año. ¿Ok? Ya. Hay que darnos cuenta de algo importante. Según el movimiento aparente del sol, acá más o menos donde estamos en julio, donde está aparentemente el sol. La latitud de 23.45, o sea, en junio, julio. Es decir, que el sol está apuntando más fuertemente a lo que es el hemisferio norte. Fuerza que acá estamos en invierno y ellos van a estar en verano. Porque según la declinación, cuando los días del año, están más cerca al hemisferio norte. Pero alguien que ya hemos llegado a lo que es declinación. Alguien que me diga si esta gráfica se ve bonita. Se viene chiquita, se ve, no sé, presentable por un informe. ¿Les parece que aquí como tal la gráfica se vea bien? ¿Qué es el signo? ¿Eso lo pondrían en su informe? Por eso le faltaría leyenda, le faltaría... Le faltan algunas cositas, títulos. Decir, ¿qué es esto? ¿Qué es este eje? ¿Qué es el eje de acá? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? Así que vamos a usar un par de funciones. Muy bien. Ya. Primero hay que poner un comentario acá. En deck. Ponemos. Declinación. Coma. Y también ponemos que... El ángulo dentro del coseno debe estar en radianes. Importante. Solo como comentario. El ángulo dentro del coseno debe estar en radianes. Para que se acuerden de eso. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es decorar un poco la gráfica. Ya. Dígame, ¿cómo se dice título en inglés? ¿Cómo es este título? ¿Se acuerdan que el pnp es para hacer gráficas? Ponemos esto. pnp.title. Y entre paréntesis vamos a abrir comillas. Vamos a abrir comillas y vamos a poner lo que nosotros queramos en el título del gráfico. Vamos a poner, por ejemplo, declinación solar. Declinación solar. Guardamos. Cerramos esta gráfica. Y ponemos f5. Acá ya aparece el título. ¿Queremos poner nombre a los ejes? Ponemos esta. Pero pnp. ¿Cómo se dice...? A ver. Por ejemplo, etiqueta en inglés. Etiqueta, pestaña. Tiene el nombre de la vel. Pero si queremos poner la etiqueta del eje X, ponemos X la vel. Entre paréntesis y entre comillas, si queremos el eje X, ¿qué era acá? El eje X son los 10 del año. Entonces ponemos 10 del año. Vamos a ver qué ahora se ocurre. Control-S, F5. 10 del año está como eje X. Si queremos hacer lo mismo para el eje Y, bajo la misma lógica ponemos pnp.y label. Entre comillas, ponemos latitud. Porque, por ejemplo, el ángulo... El ángulo que aparece acá es la latitud que la definición solar es en ese día del año, en qué latitud los rayos están incidiendo perpendicularmente. Por eso, acá vemos que cuando estamos en invierno, los rayos solares inciden perpendicularmente a lo que es la latitud de 23.45. ¿Ok? Bien. Vamos a mejorar la primera gráfica. Y la siguiente vamos a usar de centras operacionales. ¿Ok? Si queremos aumentar el tamaño o modificar lo que es el tamaño, vamos a usar algo. ¿Cómo se dice tamaño en inglés? ¿Cómo se dice tamaño en inglés? 6. Muy bien. Si ponemos acá, luego de poner días del año y eso de comillas, ponemos coma 6. Si ponemos un tamaño de letra, no sé, para los ejes X14, o más, 6 igual a 14, y para el título, 17. También después del nombre ponemos ahí. 17. ¿Ok? Control-F. Cerramos en el caso gráfico. F5. El tamaño de letra cambiada. ¿Ok? Bien. Ahora veamos. Esta línea no tiene nombre. Hay que ponerle un nombre a la línea y una leyenda. Primero. A la línea que hemos ploteado acá. Pongamos coma y lo que es la vez de etiqueta. Lo mismo que pusimos acá de etiqueta, vamos a ponerle un nombre. Y entre comillas le ponemos declinación sola. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a poner después, vamos a poner después, si queremos que nos muestre esta leyenda, tenemos que usar otra función que se llama cliente.layend. Y entre paréntesis, eso sí le dejamos así nada más. Para que aparezca en leyenda, tenemos que poner cliente.layend. ¿Ya? Ah, y algo importante que siempre tenemos en el tablo gráfico, es esta función, PLP.show. PLP.show significa PLP.mostrar. Acuérdense, esto es importante. A veces cuando tienen un gráfico con muchas cosas así, con brejos descargados, siempre tienen que poner el .show para que no ocurra ningún error y para que corra bien el gráfico. ¿Ok? Ya. Acuérdense, siempre el PLP.show va al final del gráfico. Ahora, muy bien. Vamos a ver qué salió ahora. Esa línea azul tiene el nombre de declinación solar. La leyenda se pone por defecto en el lugar que esté vacío el gráfico. También hay opciones para ponerlo en un lugar específico, pero por defecto se pone en qué parte del gráfico está vacío. Ahí se pone la leyenda. Ya. Muy bien. Vamos a hacer una última cosa a este gráfico. Vamos a ponerle las grillas. ¿Se acuerdan? Eso que estén como mallas. Mallas así, mallas así. Vamos a usar la función que se llama CLP.grid. Grid significa grilla en inglés. Ahora, cierro un gráfico. Control S, 35. Y él tiene las líneas grilladas. Ya. Esto es importante que ustedes... Acá cada uno pone un comentario. Comentario, comentario. Se puede ponerle a la derecha como comentario. X label, nombre, eje X. Y label no se pone. Y label, nombre, eje Y. Como comentario. Title, Título. Size, tamaño. Tamaño de lejos. Acá hay... Acá hay... Yo sé que la ven, leyen, ponen acá los textos. Leyen, ponen acá de gente, leyen. Acá grid, ponen grill. Pónganlo como comentario, ese tipo de cosas, para que sepan, y se acuerden, para qué sirve cada una expresión. Y como resultado, que no lo van a tener con graficas. Ya. Muy bien. Ya tenemos lo primero, que es la definición solar, y estamos graficándolo a lo largo del año, cómo está variando. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, algo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O ahí tiene alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Si todo está bien, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya llevamos a discriminación solar? ¿Qué es lo que nos falta todavía ya? Tenemos discriminación solar Tenemos D entre D y todo ese cuadrado ¿Qué nos falta? H es igual a arco coseno De menos tangente de este símbolo de latitud Por tangente de la definición ¿Ok? Arco coseno de menos tangente de la latitud Por tangente de la definición Ya Muy bien Tenemos dos objetos ¿Continuamos haciendo el código hacia abajo? ¿O creamos otro código y que esto sea solamente para definición? ¿Ok? Dejemos este código que está solamente para declinación Y para no saturar tanto Y hagamos el nuevo archivo Y lo guardamos Lo guardamos Y lo guardamos Y lo guardamos Ángulo horario De calidad del fondo Lo guardamos como esto ¿Y qué necesitamos? Declinación Y latitud Lo que vamos a hacer es Algo muy simple Como íbamos Hasta acá ya tenemos lo que es la actitud Muy simple Copiamos toda esta parte acá Control C Control C El código está Acá Y ponemos Control V Y lo pegamos De frente ya tenemos La inclinación Que necesitamos por el ángulo horario De la actitud Bien Ahora lo que podemos hacer Son dos cuestiones Tenemos Declinación Lo que ahora necesitamos Es latitud Por ejemplo Nosotros podemos poner Ángulo Lo que nosotros queremos Que varíe Y del año Así que tenemos que poner Latitudes específicas Como tal Así que podemos hacer Esta función Esta acá H Que es ángulo horario De la salida del sol Es igual A Arco coseno Arco coseno Lo vamos a llamar De nunca Bueno NP Punto Arc Cos Entre paréntesis Menos NP Punto Tan De La actitud Vamos a ponerle El lado Pero Se dan cuenta Que todavía Lo hemos definido Por NP Punto Tan De la Declinación Declinación Ya Lo tenemos Declinación Ya Ahora también Quiero que se den cuenta De algo Importante Estamos poniendo Para rato NP Punto Arc Cos NP Punto Tan NP Punto Tan Y está Haciéndose Algo Un poco Largo Lo que es El código Si nosotros Queremos Extraer Lo que son Funciones Específicas No sé Como Salas Queremos En general De un File Arco Seno Queremos Estraer Tangente Queremos Estraer Seno Queremos Estraer Oseno Y no Queremos Con esta rato NP 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 Lo que nosotros Ponemos Al unir El código Es Esto Prom Es decir De Lumpay Import Desde Lumpay Importamos Las funciones Que Quitamos Por ejemplo Arco Seno Arco Cos Como Queremos Estra Tangente Queremos Coseno Queremos Pi Entonces Esas cosas Lo podemos llamar De esta manera Y en el momento De llamarlo Acá Ya no es necesario Que pongamos NP P.Cos Ya no es necesario Que pongamos NP P.Pi Solamente Coseno Solamente Pi Ya no es necesario Que Pongamos NP P.Arco Solamente Arco Coseno Tiene que ser Que pongamos NP P.Punto P.Punto Así Ya Con esto Podemos Poner NM Punto Si queremos Funciones Específicas Llamarlo Acá Acá Tenemos Un listado Ya Muy bien Lo que nosotros Tenemos acá Que nos falta Es la latitud Tenemos dos opciones No sé Que veras variables Que sea por ejemplo H No sé Creemos Varios ángulos A la salida del sol No sé Ponemos H0 Que sea Ángulo horario De salida del sol A la altitud De 0 grados Ponemos que No sé H10 Ángulo horario De salida del sol A la latitud De 10 grados Vamos a crear Así varias variables Entonces H0 Para Latitud 0 Ponemos H12 Copiamos Lo de arriba Para La latitud De 12 grados Pero en este 12 grados Sur Y así Creamos Varios De estos Para la latitud De 30 grados Sur Ponemos Así Que menos 30 Porque la latitud Sur Es negativo Podemos hacer Eso Y crear Varios H O podemos Crear Nuestra propia Función ¿Cómo podemos Crear Nuestra propia Función? Primero Esa es Una forma De hacerlo En el cual Tenemos que Crear La misma Ecución Tenemos que Repetirla 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 Para cada Unas Cosas Lo cual Es válido Y está Bien Y miren Para que Seguemos Unos cómodos También lo Graficaríamos Podríamos Y el Un top Plot Como 10 del año Porque siempre Va 10 del año Coma H0 Control S S5 Ah ya Y miren A la latitud De 0 grados El ángulo De horario Sería Y esto S5 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 Si ponemos En los pies y punto Los n Que tienes del año Y como Se llama H12 S5 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 El radian Así que Tengo Que Tiene que hacer Acá no me va a importar mucho Porque Pero en el R2 Si Por ti Es de 180 Esta Declinación Cuando usamos Menos 3.45 Esto está En textas Estimales También Así que Tenemos que También Convertirlo En radianes Por ti Entre 180 ¿Vean? A todo Tenemos que hacerlo Esto No encontraría Este es un poco Corroso Pero ahorita Vamos a Buscar una solución Para ello ¿Ya? Control S S5 Salió otra línea Si Aquí Punto Plot N H30 Tramirá tipo Control S S5 Salió otra línea Más Este es la latitud 0 Latitud 12 Grado Sur Latitud 30 Grado Sur ¿Ok? Ya Ahora Esa es Una Forma De hacer Esto Una De la Forma De hacer Esto La otra Les voy a Enseñar Cómo Crear Una Función ¿Ya? Si Queremos Que esto No se lea Lo Convertimos En comentarios No lo Vamos a Borrar Pero Lo Vamos a Convertir En comentarios Porque Vamos a Hacer Otra Forma Lo Vamos a Hacer Ahora Va a Ser Crear Una Función Para Una Función Tenemos Este Comando D Y Vamos a Hacer D Está En Función De Que La Declinación Ya La Tenemos Como Tal Vamos a Poner Que Declinación Este En Función De La Latitud Ponemos Dos Puntos Y Ponemos Ya Tenemos Esto Return Return Tiene que Regresar Que Esta Función De Latitud Nos Va Revisar A Esto Y Vamos A Cerezo Vamos A Copiar Esta Parte Y Vamos A Modificar Lo Que Vamos Hacer Acá Nos Va A Regresar El Arco Seno De Que De La Pronto Nos Va Regresar El Arco Seno De La Latitud Que Nosotros Insertemos Por Si Entre 180 Por La Tangente De Declinación Por 18 Estamos Haciendo Esto Definir La Función H En Función De La Latitud En La Que Podemos Coseno De La Agente Y Acá Estamos Poniendo La Variable Que Es La Atitud Y Listo Y Ahora Cómo Llamamos Esta Función Por Ejemplo Vamos A Poner H 0 Es Igual H Entre Paréntesis 0 Ahora Con Función H De H La Atitud 0 A Con 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 En Exactísimales H De 12 Es Igual H De 12 H De 30 Es Igual H De 30 Podemos H H H H H Otra Vez Va a ser Un poco Más Fácil Y El Tip .flot N Que son los 10 Del Año Coma Vamos a Poner H 0 O Bien Simplemente Pudimos No Haber H H H H H H H Y Poner De Frente Que Su Función H H 0 H ¿ Pude Lo hade Es H De 12 perdón, de latitud menos 12 y el punto plot de y del año coma h menos 30 lo que va a hacer esto es de frente ejecutar toda esta función como tal que ya está acá al número que pongamos dentro de paréntesis le va a hacer toda esta esta fórmula el cocoseno de nuestra tangente de lo que insertamos porque acá nuestra variable fue latitud acá ponemos latitud y toda la operación vamos a ver si nos sale exactamente igual como se ve en la anterior cerramos control s f5 nos da exactamente lo mismo son dos formas son dos formas de hacer lo mismo pero esta es más ordenada porque estás creando la función ángulo de horario y de salida del sol y esto lo puedes usar de una manera mucho más corta si tienes que estar copiando y pegando cada vez de nuevo esto ya no tienes que copiar y pegando sino acá ya estás creando la función ¿alguien tiene alguna duda hasta la parte de acá? ¿alguna duda? ¿todo bien? lo que nos ha gustado acá voy a poner también siguiente punto luego ustedes lo van a decorar el horario de salida del sol ya le va a salir le va a salir así ya tiene una fórmula el ángulo de horario de salida del sol ¿ya? ¿todo bien? ¿todo bien aceptando? lo decodan con lo que vimos en la primera ecuación pero hasta está todo bien ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien tiene alguna duda? hágala pregúntela ¿todo bien? ¿todo bien? ¿alguien no lo ha salido? ¿todo nice? ¿está todo bien para continuar? ah ya al momento el def def es para crear una función adentro del paréntesis tú puedes poner cualquier cualquier nombre que va a ser tu variable y en el retorno puedes poner qué hace tu función por ejemplo si te insertas algo acá el retorno tienes que poner que lo que hace tu función su función va a ser que con lo que insertas cosas con el arco coseno de mi tangente de que la latitud que está acá y le haces toda esta operación el retorno es que es lo que va a ser tu función así de manera resumida qué va a ser tu función por ejemplo lo bueno del ver es que tú también puedes poner más variante y respondernos de la actitud como no sé supongamos un hipotético país y tú atrás también en un momento pones no sé por acá poner por país aunque el país es un número y de exponernos de hd de cero coma más el número que es el país la presión de él es que tú puedes hacer funciones con una sola variable o varias varias si tú le pones hasta el coma y otro nombre creas otra variable que también puedes insertar en tu función el tour es que va a ser tu función acá ya solamente le puse el título y con lo que hemos visto en anterior ustedes ya no lo mejora es que es para crear una función y retorno con el turno que hace tu función entonces vamos a continuar es lo que tenemos en celta Tenemos declinación, ángulo de horario sería el sol. ¿Qué es lo que nos falta? Nada. Podemos ya hacer esto. Entonces, guardamos y vamos a crear otro código. Le vamos a poner ya. De frente como nombre. Radición en el tope de la moca. Ya. Y lo que hacemos es nuevamente, vamos a copiar todas estas funciones. Todo esto. Porque es lo que necesitamos. Ya. ¿Qué nos falta? Tenemos que dar el valor de qué es S. Si S en Lali Díaz, ¿se acuerdan cuánto era el valor de S la constante solar en Lali Díaz? La constante S. En Lali Díaz. Primero. S era igual, en Lali por minutos, era igual. A ver, ¿a dónde está? Vamos a buscar, ¿a qué lo debo tener apuntado? Creo que no lo tengo apuntado. Hasta acá en 4.0. ¿Qué pasa? Ya. La constante solar, F, es igual a, en total, 2.880 Lali por día. Miren, esta fórmula de acá. ¿En qué está? En Lali por día. Así que el S debe estar en Lali por día. ¿Se acuerdan que el S era 2 Lali por minuto? Así, a secas. Vamos a acertarlo un poco. A secas, el S era 2 Lali por minuto. Vamos a acertar. Era 2 Lali por minuto. Si queremos transformarlo en Lali Díaz, vamos a llegar hasta que está en Lali Díaz. Y digamos por eso, transformamos minutos ahora. 60 minutos. Es igual a una hora. ¿Se acuerdan de estas transformaciones que hacía en la pre, en física y entre otras cosas? ¿Se acuerdan de estas conversiones de acá? Sí, no. Miren algo, respiren. ¿Se acuerdan de estas conversiones? Por una hora. Y hora. 24 horas. Déjame la enacha. Es un día. Se va, se va, se va, se va, se va. Y multiplicando 2 por 60, 120. Por 24. Ese es 2.880. 2.880. 2.880. ¿Cuántas unidades quedaron? ¿Cuántas unidades quedaron? Ya, quedaron 2.880 Nali Díaz, ¿ok? Como en esta ecuación de aquí está en Nali por día, la constante solar tiene que estar en Nali por día y no Nali por minuto. Eso es muy importante. Ya. Ya sabemos que la constante solar es 2.880. ¿Qué más necesitamos? Tenemos declinación. Latitud podemos insertar. Miren. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, H tenemos, inclinación tenemos. Vamos a hacer que toda esta ecuación sea en función solamente de la latitud. ¿Ya? Así que vamos a definir una ecuación que sea QS. en función de la latitud, ¿ok? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos retuón. Primero. 1440 entre pi. Por. S. Ya tenemos X. Por. D. De. Este es el distancio cuadrado. De P. Por. Coseno. De latitud. Por pi. Soresintocento. Acuérdense siempre. Porque la actitud que vamos a insertar. Nosotros no decimos la actitud de, no sé. De pi décimo. no decimos la actitud de pitexto sino decimos la actitud de 12 grados de 15 grados así que una función vamos a aceptar el valor de estos estimales pero que ya lo vamos a formar ok por océano de la declinación y todo esto por pero de h algo importante seno hasta es sin porque esto es en inglés y se nos dice dice en inglés porque aquí también es en inglés pero seno no no es seno es fin por seno de entre paréntesis h ya por seno de h menos ah perdón y h que varias lo usabas acuerda la actitud entonces ponemos h de la actitud miren acá estamos llamando a la función anterior estamos usando la función anterior que es h de la actitud le estamos llamando acá ok de seno de h de la actitud menos h de la actitud por con seno de h de la actitud de la actitud acá tengan cuidado con los paréntesis a repetimos seno de h seno de h en función de la actitud miren lo bueno que crea el Python también te dice que paréntesis va con que paréntesis este paréntesis izquierda con este y este paréntesis izquierda con este tenemos listo el primer cambio ahora por h digo menos h h de que es la actitud y acá se está cerrando todo esto por coseno coseno de que b h h de la actitud ven acá están todas las comas encerradas ya y partimos en la siguiente línea y ahora sí listo ya tenemos relación en el tope de la móvil ahora pasemos a graficar vamos a plt.plot día del año coma estación solar para la actitud cero y el p.plot del día del año y de la actitud 12 vamos a hacer esto varias veces d-30 y menos 60 ahora sí guardamos ah y acuérdate siempre al final siempre el px.show control s y vamos a ver que no salió vamos a ver que no salió bien no se le pudimos agachar de acá vamos a ver que salió mal se ve bonito pero si hay algo que que no me falta ya vamos a ver que no me pude ver aquí poteado esta declinación tiene que estar en radiana por pi entre 180 control s f5 ya ahora sí está un poquito mejor aunque sí sin cuadrarme a él interesante ya pero bueno ya está esta es ya la gráfica de radiación solar en el topo de la hemófera para los días del año y cómo va cambiando dénse cuenta algo importante en el ecuador la radiación solar en el topo de la hemófera es casi constante a lo largo del año mientras te alejas del ecuador hay días del año en el cual la radiación es muy 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 baja y hay épocas del año donde la radiación es muy alta por eso que puede haber que por ejemplo en Argentina en verano pueden amanecer a las 3 de la mañana y anochecer a las 9 de la noche pero en invierno puede amanecer por ejemplo en el caso de acá es donde tienen mi radiación por ejemplo podríamos decir que en el verano acá porque hay mayor radiación está amaneciendo a las 3 de la mañana y anochece a las 9 de la noche nosotros no nos sentimos mucho en el ecuador porque no hay mucha diferencia en la verdad pero acá sí mira en cambio en esa época del año puede amanecer a las 9 de la mañana y anochecer a las 3 de la noche 6 horas de día en total y lo vemos con la disponibilidad de radiación que tiene y esta es la gráfica de balance de radiación ok ya esto es lo que te quería mostrar el día de hoy para hacer para las fórmulas de hoy de cuánto es la radiación disponible en el tope de la monja esta gráfica ustedes ya luego la van a decorar y a ver conforme van van a salir en general todos ok quiero ver si hay algo más que corregir no no sé ya chicos ¿hay alguna duda que la porta acá? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? ¿hay alguna duda? no consulta en la porta acá algo que quieras saber algo que no quedó bien claro archivo ¿alguna? toda esta libra todo ya ya con esto ya tienen para hacer todas las gráficas de lo que radiación del tope de la monja ¿bien? solamente si no leo con Andrea les voy a mostrar alguna corrección que la distancia de promedio no me está convenciendo bien solamente eso la distancia de promedio la fórmula no me está convenciendo bien porque eso conlleva que se dice que es un poco inclinada esta gráfica pero voy a verificar bien la fórmula y luego la voy a avisar pero de por sí el resto ya está todo bien todo cuadrado y esto es una gráfica en qué unidades está en Landley por bien ok y eso es la gráfica que les tiene por teléfono está así todo así bien tranquilo todo bien chiquito ¿de cuánto es la reacción que llega a todo que la hemos prensado de una de esas reticciones bien en el eje x están los valores de los días y en el eje y están los valores de la radiación esos son los valores de QS aunque siento que también QS está un poquito alto también siempre lo importante siempre es revisar las ecuaciones por si es que se ha pasado algo quiero ver algo vamos a ver quiero ver algo porque también ha salido demasiado grande quiero ver si se ha más chispoteado o algo creo que faltaría solamente corregir algo bien simple en las ecuaciones que capaz me he comido un pi o un valor porque normalmente debería ser un poquito más cortico es esa se ha elegido por piso de 180 y acá capaz algo capaz algo hice al revés que puse 180 por piso cuando diera piso de 180 HD ya HD está bien en realidad pero no el resto está bien estos son los valores de radicina del tope de la mósfera que hace tu función pasa el lado de acá de 1880 pero ya déjeme verificar algo si hay alguna duda háganla pero quiero verificar algo de la fórmula solamente algo simple quiero verificar algo simple nada más y ahorita continuará con con andré con andré ya los valores que toma todo este factor va entre 0 y 1 coseno coseno de esto por coseno de lo otro h coseno de h igual igual me está dando un poco de curiosidad pero debe estar bien el resto siento que me he equivocado algo en los cosenos nada más coseno de latitud si yo pongo menos 12 por pie en 380 muy bien la declinación la declinación esto ya está bien pero esto está en 6 decimales por pie en 380 hmm tú me causas cierta curiosidad pero tiene alguna otra o andré quieres acotar algo por eso si la alternativa estoy dando cuenta no no está está todo bien solamente que si tienes razón los valores están un poquito altitos entonces por eso te había preguntado no había visto bien si los valores están un poco altos yo creo que debe ser algún problema porque siempre hay que tener en cuenta a veces muchos de los errores comunes que tenemos cuando hacemos esto es en las unidades o quizás en los radianes en todo eso y hay que verificar así paso por paso este la ecuación yo también ahorita estoy comparando a ver cuál es el error y también estoy viendo este punto ¿qué es tan mal? siempre cuando estás haciendo uno se pone a hacer eso siempre se da cuenta que o una multiplicación o algo se le pasó y no se da cuenta hasta después esto es dos contra dos confirmo con lo que dice pasó o lo que puede ser ¿sabes qué otra cosa puede ser? que este factor de 1440 mira ese es igual a 2 por 1440 y este 1440 te vota 2880 creo que este S debe estar en Nali por minuto y este factor de 1440 es el que te lo convierte a 2880 porque mira el S el S normal es 2 Nali por minuto ¿sabes? y por este valor de 1440 lo forma en 2880 este factor de acá creo que puede ser por eso solo tendría que verificar bien la ecuación porque supongo que S vale 2 toma estos valores que sí ¿te vas a contar Andrea? estos valores sí están mal porque 2 por 1440 es el 2880 que es acá puede ser que por eso que este S tenía que estar en Nali por minuto quiero ver si cae alguna instrucción no te dicen que unidad tiene que estar S capaz eso fue lo que se vamos a revisar en el paper donde está acá dice Nali por minuto el S el S tiene que estar en Nali por minuto y con esto ya se transforma en Nali por día sí sí creo sí ahora tiene un poco más sentido este S tiene que estar en Nali por minuto y con la multiplicación del factor 1440 es lo que se transforma en Nali por día eso es lo que estoy viendo acá también justo en en las diapos que tenía Menacho sí Nali por minuto y con esto acá se transforma en Nali por día sí entonces hago una fe de rata que S voy a ponerla acá S en Nali por minuto y pongo acá el factor 1440 lo transforma a Nali por día solamente por eso ahora sí ahora sí tiene sentido disculpen chicos por el error pero ahora sí ya está con más sentido los valores de 1000 Nali por minuto ya ahora muy bien si quieren lo pueden transformar a Nali digo están en Nali por día si quieren lo pueden transformar a Nali por minuto y esos valores tienen que ser sí o sí menores a 2 recuerden que si la vez de solar es 2 eso que llega acá debe ser menor a 2 ok ya ahora sí tiene más sentido el S tiene que estar en Nali por minuto y el factor único 340 lo transforma a Nali por día ya hasta aquí sería lo que son las ecuaciones para la acción en el tope de la mósfera alguien tiene alguna duda ahora sí ahora sí ya está la última corrección con lo que hicimos en la primera gráfica se puede se puede decorar todo lo que es el gráfico y solamente también les quiero decir que la distancia con medio tengo ligeras dudas de que algo tiene que cambiar acá porque creo que era con un coseno un seno pero de ahí el resto está bien de ahí todo 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 está más que bien de hecho si tienen alguna otra duda si no hasta acá sería la parte la parte de esta clase de lo que es prácticas y capaz Andrés quiere continuar con algo más pero hasta acá son los códigos lo importante es que primero han aprendido lo que es graficar y decorar lo gráfico luego han aprendido a crear funciones y también han aprendido a lo que es cómo importar librerías y si quieren ahorrarse un poco de escritura si quieren importar más en una función de lo que es un país de frente usted le pone a importar su palabra es decir pronuncie import arcoseno tan coso y no tienen que poner nf.arcoseno nf.a nf.cos y con eso lo pueden ahorrar y en la parte de acá han visto que pueden insertar una función h de latitud está dentro de la función qs pueden insertar una función dentro de otra función que si van anidando funciones eso también es muy bueno porque con esto van anidando una función dentro de otra función y pueden hacer cosas más complejas con esto creamos la actitud y acá hemos creado la reacción full subs hemos puesto que la actitud está dentro del curso y tenemos respecto a todo haciendo que sea en función de lo que suben las latitudes y acá ustedes pueden decorar lo pueden poner acá del nombre de esa cosa hasta aquí si ya no tienen una duda de que acá mi intervención y le daría paso a Andrea o lo que tengo que completar por el día de hoy bueno gracias pasuni gracias por tu tiempo y por tu sabiduría sí gracias de verdad y bueno este bueno creo que sería todo por hoy chicos ya la otra semana vamos a ver lo que es balance completar lo que es balance de radiación y ver el comportamiento con de lo que es la respuesta de la superficie terrestre no porque la semana pasada lo vimos como era el comportamiento con la atmósfera y vamos a ir completando también porque también hay clases prácticas con respecto al balance de radiación y APASUNID nos va a seguir apoyando en esta parte igual saben que cualquier duda que tengan nos la pueden hacer con respecto a la gráfica ahorita estoy viendo la gráfica esa es la gráfica de por eso la de la de Q S está un poco inclinado no sé por qué está un poco inclinado por la distancia promedio yo me acuerdo que era con senos y con senos también yo tengo una fórmula APASUNID justo estaba revisando y tengo una fórmula que la distancia promedio es con senos y cosenos pero no sé si está bien creo que sí porque acá estamos usando la fórmula de distancia promedio sin senos ni cosenos y eso es lo que no me cuadra porque se forma una línea recta es como una pendiente y tiene que ser como una función sinusoidal si no ya mira yo te la voy a pasar y vamos a ver si con eso se puede reemplazar y creo que ya va a seguir recto creo sí yo también creo eso yo creo que creo que ese es el problema la distancia en promedio aunque mira acá también hay acá está esa es exacto vamos a aplicar esta porque hay un sitio te la paso si no porque yo la tengo escrita te la paso por te la voy a pasar por whatsapp vamos a probar vamos a probar porque salió una recta distancia promedio si la restancia es como una circunferencia y tiene que subir bajar si no soy dale ahí te la pasé bueno chicos igual creo que de todas formas para analizar las gráficas creo que con la teoría se complementa bastante y pueden ver la fórmula sinusoidal que adquiere con respecto a la declinación a QS también vamos a cambiar lo que es esta fórmula de acá Teta es la latitud ¿no? si Teta es la latitud ah no Teta sale de acá de los 10 del año ah ya entonces perdón ya entonces vamos a crear una función Teta-Teta para D y T es igual a 2 por N ah miran N es el número del 10 del año contados a partir del 1 de enero no es ningún N especial que le tengamos que sumar o restar algo sino acá yo considero desde desde el 1 de enero así que usamos el mismo N que usamos desde el inicio por np.py entre 365 ya ya vamos a y acá y acá me faltó no np.py que import y cos sin eso ya a ver y ahora sí copias acá lo mando esto como como así y acá también dp control s vamos a ver qué tal sale ahora ajá sí tenías razón sí ahora sí está recto sí ya no está que si ya no está inclinado ahora salió bonito a ver vamos a ver por ejemplo antes poner el dp acá sí los valores están más peor porque la distancia promedio tierra sol siempre iba entre 0 99 tantos y 1.0 algo me sorprendí cuando tuvimos 0.90 ahora sí ahora sí se ven sí 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 con la distancia promedio tierra sol usen esta la puedes pasar al chat es acá para la distancia tierra sol y acá ahora sí ya se terminó de corregir todo ya chicos ahora sí con justo lo que nos va a decir Andrea se ha denominado corregir lo que haya estado mal y ahora sí todo está perfecto de los códigos ahora sí y ahora dése cuenta bien de la fórmula ahora sí dejo para que Andrea dé la usura bueno chicos entonces ya saben que si no entendieron algo pueden preguntar consultar y estamos para ayudarlos y bueno de todas maneras creo que si tienen alguna duda con el análisis de las imágenes nos pueden preguntar y quedaron bien las imágenes se acuerdan que les mostré la clase pasada o la antepasada creo que fue entonces es igual el trabajo con las gráficas con las que yo les mostré fueron con el programa de MATLAB pero ya es un programa que no se utiliza mucho entonces se trató de hacer la actualización Pazuni la hizo y entonces es ahora en Python para que puedan familiarizarse bastante con lo que es este programa si lo voy a dejar de compartir pantalla les voy a contar los códigos en un momento si lo pasas al al grupo del Whatsapp entonces sería todo por la bueno todo sería todo en la clase el día de hoy y creo que es el día de hoy